El motivo, la verdad que nosotros siempre venimos, hacemos medidas cuando no tenemos equipamiento. En este momento no contamos con las grudas como corresponde, no contamos. Siempre tenemos problemas, siempre manejamos con una sola gruda. No contamos con los móviles para trasladación de los personales. Contamos con una sola cangú, con un solo móvil durante el año. Y esto lo hemos llevado a la conciliación de hace dos años atrás y seguimos el mismo pedido. Y también tenemos que decir también de los combustibles, que acá es a medida. Te dan medio litro, un litro, tres litros, de acuerdo al servicio. Cosa que nunca ha pasado. Igualmente los móviles, también por semana te dan los combustibles. O sea, son muchas cuestiones. Lo que nosotros pedimos es que hay un diálogo, que nos llame el intendente. Porque acá el secretario no cumple como tiene que cumplir. Nosotros queremos que nos llame el intendente y que nos den la suena el intendente. No queremos hablar con el secretario. Nosotros queremos al secretario que se retire, que se vaya, que renuncie. Que renuncie el secretario porque no cumple como tiene que cumplir. ¿Hasta cuándo van a continuar con las medidas? Bueno, acá con los compañeros han tomado la asamblea hasta la última consecuencia. Vamos a continuar por tiempo determinado con retención del servicio hasta que el intendente nos llame.